alemania live sigue con el tutorial este es tercer tutorial de lectores como lo había hablado miren el motor la parte de la correa por ejemplo la liga esto también cuando hay el problema de la bandeja que sale y se demora que se traba a veces se traba y no sale es la liga que está patinando cámbiense la y van a resolver el problema en la liga empieza a patinar el mismo cambio de temperatura lo que hace es que la liga se vence se dilata y empieza a patinar en el motor empiezan a patinar en el motor sigan con alemania live miren alemania live esta es la cabeza del lector yo la recupero a un 90% 90% la fábrica dicen que hay que botarlo y yo le explicaré más a detalle cómo se reparan en los próximos tutoriales los dvd y cuál es lo principal de la fábrica que se rompe la avería que aparece en unos dvd que tienen problemas hay que saberlo trabajar las cabezas los lectores que lo principal aquí es lo principal el corazón de un equipo de dvd es el ojo mucha gente vota en el equipo y pudiéndolo salvar este es alemania live está trayendo usted buenos tutoriales en vivo pueden ver pueden ver los tutoriales miren como alemania live desarma están mirando este es el carro el soporte del dvd la carcasa exterior la parte delante la liga como lo había hablado el motor y esto con para abrir el carro este movimiento para abrir y subir la bandeja del soporte este es el motor del dvd y está la cabeza son las guías paralelas donde se desplaza y la cinta de conexión ya le explique que la cinta se puede partir en la cabeza y esta cinta es como pueden apreciar la cinta se parte ustedes comprueban la continuidad donde ya se parte siempre en las cabezas no aquí en el centro en las cabezas eso es posible causa de lectura siguen con alemania live como lo ven desarmado completo el motor de la guía del motor motor de desplazamiento y en la cabeza alemania live para ustedes explicando un buen tutorial y muchos tutoriales más que vienen en ya vengo preparando muchos tutoriales con fines educativos y promoción y para el mundo entero que aprendan electrónica con mi canal mi canal solamente va a estar netamente de electrónica y cosas de diseño hechas por mí es un canal interactivo al servicio de la humanidad ayudar a las escuelas ayudar a todos los que deseen estudiar electrónica y prepararse para futuro sigan con alemania live